Eres tu, eres mi bebe, mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate, empapa Después de todo soy tan maravilloso que hasta yo podría enamorarme de mi Cojaran las tangas con solo verme a los ojos Y es que las vuelvo locas como la miel a los osos Y es que las vuelvo locas como la miel a los ojos